Oscar, es venir a Bolivia a encontrarse con un amigo. Primero que nada es un placer, hacía muchos años no nos veíamos, fuimos grandes compañeros, hicimos una amistad increíble. Y la verdad, primeramente feliz de verlo a Bogotá, la verdad que una gran persona, más que todo me ayudó bastante cuando yo llegué al Nacional, y así como el Principito Sosa, Varela, que teníamos un gran grupito de amigos que la verdad que nos juntábamos, que me enseñaron a tomar mate esa vez, pero feliz de volver a verlo. Recién se estaban riendo, estaban recorrando anécdotas, ¿cómo era Jota como compañero? No entrenaba bien, pero lo que corría en la cancha era impresionante, la verdad él no corría el trotecito, pero en la cancha era el que más corría, era el que más metía y, como se dice acá en Bolivia, el que más metía, como se dice, la pierna. No, teníamos la verdad un buen grupo, un buen grupo, la verdad que por algo pudimos conseguir ese bicampeonato, y me tocó la oportunidad de estar en la historia ahí de Nacional, y eso es muy bueno para mí.